Bueno, pues el que tenemos en la enfermería es a Shein, aparte de los ya conocidos. Ha ido evolucionando poco a poco, mejorando cada día, pero es una mejora que no sé si llegará, será suficiente para que pueda estar en el partido el domingo. El día de hoy es definitivo, porque se tendrá que probar haciendo desplazamientos, saltos, carreras, que hasta ahora no lo ha hecho. Pero bueno, cualquiera de los casos va a llegar muy mermado, si llega. O sea, yo soy bastante escéptico, vamos a ver. No por su voluntad, porque tiene toda, sino porque ha sido un silencio bastante potente. ¿Cómo es el día o la semana después de saber que se pudo que se estuvo ahí, pero de otra vez? Bueno, sabe muy mal en el momento del partido, sabe muy mal, muy mal. Aunque es bastante doloroso que lo hayas hecho bien, hayas hecho muchos, muchos méritos para ganar y no hayas ganado. Pero conforme pasan los días, no se ve tan mal porque por lo menos ves el camino y las cosas que tienes que hacer bien. Y yo creo que en ese aspecto, bueno, pues los jugadores han reforzado, porque han hecho muchas cosas bien, muchas, muchas. Tanto defensiva como ofensivamente. Entonces, con lo que tenemos que quedarnos, lógicamente, siempre capacidad de mejorar. Y hay cosas que mejorar, pero yo creo que tenemos que fijarnos en aquellas que hemos hecho bien, que han sido muchas. Muchas gracias. ¿Me mete presión? ¿Para la situación de los equipos, que es un partido, que no habéis de finales, pero un partido que sí es muy importante para que nos estacen un poco ellos con una victoria más? Porque es uno de los lugares que supone que no hay que estar ahí. No sé cómo se lo etiquetáis para... Nosotros, sabes que con normalidad, con la misma de siempre, yo creo que los partidos ya tienen... Cada partido tiene tanta tensión que meterle más a mayores no tiene mucho sentido, porque qué ganas, ¿no? O sea, los jugadores saben que es un partido importante y cómo va a ser cada partido aquí al final. Entonces, meterle un extra... Oye, es una final, lo tenemos marcado, papá, 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 papá. Es que no da nada, no te da nada, no ganas nada con eso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que pensar en lo de siempre, es que tenemos que hacer bien. O sea, tenemos que pensar en Jackson, en Cook, en Sabané, en Page... Bueno, y así hasta el final. Pues tiene que hacer muchas cosas bien. Tiene que hacer cosas bien, defender bien, igual que hemos defendido en el último partido, todo el tiempo. Y tenemos que intentar aprovechar nuestras virtudes que también las tenemos, ¿no? Contra un equipo que, en muchas cosas, es una antítesis de lo que somos nosotros, ¿no? Es un equipo muy veterano, súper experto, ¿no? Empiezas a repasar la lista de sus miembros y están todos por encima de la treintena, prácticamente, ¿no? Y algunos con muchísimos partidos, tanto de ACB como de Euroliga, a sus espaldas, ¿no? Decía Cook, Wilson, que es un debutante que tiene treinta y no sé cuántos, ¿no? Grimau, Jackson, que es un jugador que está, bueno, haciendo lo increíble, pero que ya es también su tercer año aquí. Y Page, que ya ha jugado aquí, que también ha jugado en todo el mundo, es un sabané, que voy a decir, ¿no? Es que es un equipo muy, muy, muy rodado. Y esa veteranía yo creo que les da muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. El saber solucionar problemas en no cometer errores absurdos o de rookie o de pardillo, ¿no? Yo creo que en ese aspecto son, bueno, por lo contrario de nosotros, ¿no? Que a veces pecamos de inexperiencia y de juventud. Bueno, pues mira, si hacemos un análisis estadístico, firmo todo lo que hemos hecho en el último partido, excepto, lógicamente, el resultado. Si haces 16 tiros más que el rival, le esfuerzas 18 pérdidas, pues al final lo que te queda es, pierdes por un punto, solo lo que te queda es meter, pues dos o tres, una más en este caso, ¿no? Yo creo que tenemos que buscar esa línea, ser buenos en la regularidad defensiva que el otro día lo hemos tenido, con la energía, la lucha, el deseo, porque hay muchas acciones de mucho mérito, ¿no? La que nos queda en la retenida decíamos aquella última, la última jugada, ¿no? El último tiro, pero para llegar a ese último tiro hay que recuperar un balón cuando ellos se acaban de banda, ¿no? Por ejemplo, ese es el espíritu. Tener un poco más de acierto, yo creo que fundamentalmente en el aspecto ofensivo y que las canastas que recibamos no sean por errores a veces, bueno, absurdos, ¿no? Porque en un mismo partido se han acciones de muchísimo mérito con, iba a decir, cagadas, pero no lo voy a decir, que tienen poca explicación. Bueno, pues la buscamos, la buscamos, lógicamente. Es el año que tenemos al final de la primera vuelta menos puntos por posesión de todos los años que vamos aquí. Y lógicamente cuando eso ocurre intentas, yo creo que hay multiplicidad de razones, multiplicidad. Tampoco es cuestión de desgranarlas todas, ¿no? Porque tampoco se trata de darle pistas a nadie, pero muchas veces es simplemente que no la metes y no tiene mucha más explicación, ¿no? Cuando uno de tus supuestos, los jugadores, toma una buena decisión y hace un tiro de uno contra cero y uno lo mete, pues... No hay mucho más que explicar. Otro tema son cuántas veces llegamos al final de la posesión con dos, tres segundos y es un tiro forzado. Pues sí, que también ocurre, ¿eh? Que también ocurre. Entonces, contra eso podemos pelear y peleamos. Pero, te vuelvo a repetir, es que el otro día prácticamente todas las acciones hay... Bueno, sí, hay un par de ellas que son fuera de tiempo, pero... Claro, las acciones son acciones de ventaja, ¿no? Las metes, no las metes. Hablando de los últimos partidos, pues el día de Fonabrada, no sé, nos... Son ocho bandejas falladas. Ocho bandejas significa tirar a... Vamos a llamarle bandeja, tirar a 20 centímetros de largo. Bueno, pues se van, ¿no? Se van al limbo. Se van al limbo. Entonces, nos falta un poco... Bueno, pues también tiene que ver con cosas que le han pasado al equipo, ¿no? Cuando jugadores que tenían que tener un peso ofensivo importante no están. Desde el primer día, ¿no? Prácticamente. Bueno, pues, hay otra cosa en la gente. Había revisando los tiros de tres de toda la temporada, y sobre todo los últimos seis partidos. Sí. Claro, pero se están llegando con el 17% el día que menos, es un porcentaje difícil. Sí, 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 sí. A mí llega a 69, es una barbaridad, por ese día, claro, son seis seguidos, con el 90% del ciclo sobre el cuerpo. Sí, y... No, hay acciones que sí se deben a errores defensivos, hay triples que te tiran solo, pero hay triples de un mérito increíble. Es decir, podríamos estar haciendo un análisis aquí uno por uno, que nosotros lo hacemos, pero para ilustraros a vosotros. En el partido de Fuenlabrada, que nos vamos desde abajo al descanso, hay un triple de... Si no son nueve metros, son ocho setenta del segundo base de Fuenlabrada, porque Pepe resbala y se cae. Pero aún así le tiran ocho metros a la mente. Pero es que justo antes, Güer tira, pega en el cristal y va para adentro. Es que poco hay que decir. El otro día hay dos triples punteados con la mano en la cara que te los meten y... Es que ocurre esto, ¿no? El partido de Málaga. ¿Vosotros recordáis los triples que nos meten en Málaga? Pero increíble, ¿eh? O sea, que el siguiente nivel defensivo es hacerle falta, ¿no? Que ocurrió también en Málaga. O por lo menos la pitaron, otra cosa es que fuera. Nosotros claro que analizamos esos datos, pero hay... Es que estamos aquí cerrados, hundidos, y entonces, ¿no? Es que en ocasiones se ocurre, en ocasiones, ¿no? Bueno, pues cuando diseñamos o equipo, ¿no? Pues Alberto Corbacho tiene que tener un peso ofensivo muy importante, ¿no? Porque es la principal virtud. E dentro del primer día no está porque se mancó, por ejemplo. Y Xemir Tasun, que os conta, que también viña con ese papel de xogador ofensivo para aportar nesa faceta do xogo, pues, ¿canto tempo leva fora, no? O estivo fora. Son os ejemplos más claros, ¿no? E no mes de novembro, o noso mellor anotador, que seguro que sabes, foi Mickey McConnell, que promedió, perdón, 17 puntos por partido. Pues faltou nos últimos partidos por estar mancado, y ahora costou yo otra vez. O estalle costando voltar a ese nivel que tiña, ¿no? Outro ejemplo. Por poner tres. No, porque estivo dos semanas e pico fora do equipo, ¿no? Por la lesión na palpebra da perna. ¿Que non é fundamental? Se o que é fundamental é, non é reforzar o equipo, o que é fundamental é que gañemos dunha vez, eso sí que é fundamental, eso é o máis importante, ¿no? Que estas melloras que temos no xogo nos axuden realmente a gañar, ¿no? Que é o que nos falta, ¿no? Como todos os anos, y dende que estamos aquí, si se pode mellorar o equipo, pues sí. Pero, como non vas a cambiar a 12 xogadores, o que é fundamental é que os que están o fagan mellor, ¿no? O fagamos mellor, ¿no? Porque parece que é cousa deles e é cousa de todos, corpo técnico incluído. Que si podemos mellorar o equipo, sí. Pero, como nunca expliqué isto, vou non explicar oxe. O mercado non depende de nos. É dicir, non existe un corte inglés, non que vas e compras un aleiro anótalo, ¿no? Porque depende dunha regulamentación, depende dos captos que teñas, non poñer en peligro o orzamento do clube, ¿no? Porque as veces hai eso, pero non o podes mercar, porque non tens esa capacidade. Entón, que si podemos reforzar o equipo, seguro que se aparece, non sei, se Pau Gasol quer vir a xogar a Santiago, estaremos encantados de que venha nos equipo. O que te preocupa máis de este estudiante? Pau que non é o Jackson. Sí, hombre, Jackson me preocupa moito, porque está jugando a un nivel, claro, non só o Jackson, sería un suicidio pensar que separamos a Jackson. Ya está. Aquí, por exemplo, que estuvo, que estuvo, no estuvo tan, 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 tan acertado como estuvo, por ejemplo, nos últimos partidos. Lo cierto é que está jugando con un nivel de confianza y de acierto enorme. Yo creo que tanto os compañeros como el entrenador han hecho que él se sienta, vamos, el jugador máis importante del mundo y está jugando increíble, porque está metendo cosas increíbles, ¿no? Para un nivel altísimo, ¿no? De super top. Pero bueno, pues ahí al lado está todo lo que decíamos antes, ¿no? Al lado está Mark Cook, ahí al lado está Sabané, ahí al lado está Page, bueno, muchos jugadores de, bueno, se me ha ido el nombre, el cuatro que jugaba en el Juventud el año pasado, Goran Sutton, bueno, pues jugadores, jugadores veteranos que conocen a Liga y que complementan perfectamente a lo demás. Vicedo, que está jugando muy bien, Arteaga, que está jugando muy bien, Jaime Fernández, que estaba haciendo muy bien, tuvo ahí una lesión, pero ahora vuelve. No solo me preocupa él, pero él es un aspecto fundamental. El resto de los jugadores, ya te digo, me preocupa ese ese saber jugar que tienen, esa experiencia, eso se maneja muy bien en cualquier situación. Grimao, es que son tíos muy expertos. ¿Y los problemas de Shein son más faenas todavía si se encuentran un poco lo que sufre en ellos? Bueno, no sé si ellos sufren mucho o poco dentro, pero pero para nosotros cualquier de Shein siempre es una faena, siempre es una faena. Shein es uno de los máximos anotadores del equipo, uno de los jugadores con mejor porcentaje, porque a veces nos olvidamos de quién es. Entonces, lógicamente, es una faena que uno esté. Gracias.